¿Cuáles son las estadísticas que no suelo llevar? ¿Cuáles son las estadísticas que no suelo llevar? También metí tres goles y el partido de vuelta contra el Barcelona tuve una lesión que me tuvo siete meses apartado del terreno de juego. Pues yo creo que la mayor victoria fue precisamente mi debut en el OUKAN donde ganamos 0-5 o 1-5. La derrota más abultada la recibimos aquí también con un 0-5 en el 74. Un resultado, si lo que dijera fuera verdad, lo que deseo, bueno pues ganar 3-1. Empezamos con las respuestas inexactas. Pues no lo sé, con sinceridad, pero supongo que menos el tiempo que estuve lesionado durante 10 años que estuve en la primera plantilla, más otros dos que jugué con anterioridad, pues calculo que entre 12-14, no lo sé. Vale, 12 más 1, es mi número además. Pues con sinceridad, no, dímelo tú, pero algunos seguro, porque siempre nos han llamado para decir oye, ¿te acuerdas que fuiste los últimos que ganó? Afortunadamente hasta hace poco, pero ya no somos los últimos. Pues me lo vas a tener que recordar, porque la verdad es que no es por hacer daño ni nada, pero es que en aquel entonces el Barça no era una obsesión para nosotros, era un equipo más de la Liga que nos gustaba ganar, por supuesto, pero no era definitivo además los resultados contra el Barcelona. Bueno, yo no viví la última gorda que fue la del 74, quiero recordar, en Liga, el 0-5, entonces pues tampoco sé si ha habido alguna más, pero creo que no tan abultadas. ¿Alguno que trabaja con esta casa y que colabora en esta casa? No, Paco Gento puede ser, o Alfredo Di Stéfano. Alfredo, por supuesto, tenía que ser él.